Una spin-off es una empresa que surge con el objetivo de explotar un conocimiento que se genera dentro de la universidad en general. El negocio ya veíamos que se podía explotar desde lo que hacíamos en la universidad. Titania fundamentalmente es un centro de estudio de materiales, de los propios materiales que adquiere la industria para sus fabricaciones o bien de los materiales que procesa la industria. Nosotros actualmente tenemos aprobación por Airbus y Airbus Defensa y Espacio, lo que antes era Airbus Military, Boeing y también por la canadiense Bombardier. Trabajamos también para programas de la brasileña Embraer y por último también estamos aprobados por el fabricante de helicóptero Sikovsky. Nos hemos pasado de estudiar metales a estudiar los grandes grupos de materiales que forman parte de un avión. A nivel estructural, metales lo hemos ampliado con composites y a nivel de superficie, pinturas, sellantes y a nivel de unión, adhesivos y normales, ¿no? y fastener. Aún hoy estamos comercializados en Titania, es un poco lo que hacíamos ya en el grupo de investigación. Entonces teníamos prácticamente 100 metros cuadrados y ahora Titania son 1200 metros cuadrados de laboratorio. Ahora tenemos una unidad de ensayos mecánicos, otra de microscopía, otra de ensayos climáticos, corrosión, ensayos físicos, químicos, térmicos… Titania siempre tiene un crecimiento muy sostenido, pequeño pero sostenido, siempre hemos crecido en torno al 10 al 15 por ciento todos los años. Pero necesitamos tener un control del negocio de que no se nos escape en una vorágine que podría ser peligroso también en el caso de crecimientos demasiado rápidos, ¿no? Yo ni me planteé que quería crear un negocio, ni que quería ser empresario, ni nada de eso. Fue difícil pero que un día lo hicimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!